Aquí en las montañas de Colombia todos somos reinas y reyes. Aquí está el rey Michael Jackson. Ya desayuno delicioso el bebé. Aquí tenemos a... Mick Jagger. Hola, hola mi vida. Aquí tenemos a... Panchito, el hermosote. Y allí tenemos a Brad Pitt. Ah, pero ¿qué se dice? Está aquí abajo. Mire a Brad Pitt. Brad, hola mi amor. Y todos como somos estrellas de Hollywood. Somos actores de Hollywood profesionales. Estamos grabando una película en la vida real. Tiempo real. Pero necesito pasar allá a servirles el agüita en esa coquita. Y el problema es que como... Michaelito es un niño que lleva ya como 3, 4 años aquí en la montaña. Pero él nunca se ha dejado acercar. Lo máximo que se acerca... Mira, hoy estoy como a 10 metros. Como a 10, 15 metros. Pero me toca pasar a servir el agua. Y allá hay otro punto refrescante. Allá. Al fondo. Ayer los mostraba, estaba con Gigi. Son hermanitos. Sí, a meses. Papacito lindo. Necesito pasar a servir el agua, mi amor. ¿Me das permiso? Michael. ¿Me das permiso, mi amor? Voy a servir agüita. ¿Sí? Gracias, papito. Voy a pasar, mi amor lindo. Tranquilo. Solo voy a servir el agüita. Ven. Tengo a mi bebé lindo. Toca respetarle su felinidad. Igual que los seres humanos. Tenemos personalidad. Tenemos maneras de actuar en la vida. Michaelito es muy prevenido. Quizá tuvo una infancia muy terrible. Porque eso es lo que pasa. Y aquí tenemos el agüita. Deliciosa para los chulitos, las iguanas, los faritas. Vea. Todos tomamos agüita acá. Listo. Y acá tenemos otro punto refrescante por aquí. Y aquí ya está el desayunito. Para los que vienen por acá, por este monte. Así que hay un desayuno para todos. Se sirven más o menos 30, 40 desayunos. 30, 40 comidas. Comen todos y repiten. Vea. Hoy son lentejitas. Salsa de lentejas con las pepitas. Mañana será en sardinas. Pasado mañana atún, pollo, pechuga, carne. Bueno, lo que sea. Siempre le echamos cositas a la sopita. Con infinito amor. Porque si no es con amor, no funciona. La única manera que este planeta funciona es con amor. Agüita bendita. Amor y comidita. Si no hay comidita, agüita y amor es suficiente. Porque el resto de ellos lo buscan en la montaña. Amor y comidita. Gracias.